22.500 metros cuadrados de corredor ambiental recuperado paisajísticamente con senderos, plazoletas, rampas, bancas, fueron entregados a la comunidad del barrio Alfonso López II que también disfrutará de 5.000 metros cuadrados de zonas empradizadas. Es una sobra muy importante que apunta a ese gran objetivo estratégico que tiene la Alcaldía de dotar de un millón y medio de metros cuadrados adicionales de espacio público efectivo, de manera que ahí estamos sumando. Con estos corredores urbanos se ofrecen a la comunidad servicios ambientales, recreativos y deportivos en sus territorios. Que se apersonen de estos sitios, estas son obras que se hacen para los caleños con la sobretasa que pagan los caleños en los impuestos, que se den cuenta en que se están invirtiendo los recursos y que estamos cumpliéndole a Cali. Además, con estos espacios se transforman vidas. En la época también no teníamos la oportunidad de tener estos escenarios tan bonitos, tratar de sacar el mayor provecho y ahora que los niños, sobre todo en el deporte y en el fútbol, tratar de aprovecharlo y que uno ha sido el ejemplo. Y gracias al señor y a todos ustedes, se hizo reanimar lo que todos queríamos. Bueno, para que todos puedan jugar y sentarse a respirar aire. Si no fuera sido por la intervención de la Alcaldía, no seguiría como tal. Con la recuperación de este sector estamos ganando un espacio para todo el ecosistema de la Comuna 7 y para la biodiversidad.